Creo que flashé y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Dice El momento de soltar lo que no hace bien Me aburre sobrepensarte, lo digo siempre Contigo me gustaba estar, pero bueno fue La vida elige mi lugar, yo la dejo ser Y sé que no es normal que te escriban tantas canciones No soy tan normal, mucho menos mis emociones Mi parte más real Y mis contradicciones solo confirman Mis razones para cantar Creo que flashé y me aferré de más a tu piel Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar Y el aire me dice que el futuro va a estar bien Aunque no estés por acá Todo bien, aunque no estés por acá Bienvenido Lucas Cari Que se presenta el sábado 31 de agosto En la sala Hugo Balso del Sodre Con el material que lo despegó un poquito De la faceta de productor Y por el que se acomoda con muchas ganas En una etapa de solista Cuando estabas cerca Ya está disponible en todas las plataformas digitales Y nosotros hoy lo recibimos en todo por la misma plata Para charlar un poco Bienvenido Bueno, muchas gracias por recibirme Me gustó eso de que el tiempo pone cada cosa en su lugar Me hizo acordar a un gran pensador uruguayo Sí, sí, sí ¿De nombre? De Julio Río Ah, me lo imaginé tipo, bueno Debe saber mucho de música, ¿no? Sí, sabe mucho de todo De vos a no, es su ritmo favorito Bueno, ahí va Bien lo que dice Andrés Porque voy a empezar por una pregunta Que no era la primera Pero este trabajo está compuesto por ocho composiciones Que fusionan elementos del pop La bosa y géneros urbanos Como el trap Que al menos en la parte de la bosa Creo que quedó clarísimo en este tema, ¿no? Hasta yo me di cuenta Hasta Andrés se dio cuenta ¿Cómo fue el proceso y la gestión Para traer lo que hoy está plasmado acá? Bueno, fue un proceso de bastantes meses de trabajo Empezó en febrero del año pasado Que reuní un montón de canciones Que ya tenía Algunas ya las tenía compuestas Otras las tenía más por la mitad Y bueno, fue Me metí en el estudio Que básicamente es en mi casa Yo también soy productor Como decías muy bien ahí La presentación Y nos encerramos en el estudio Con Con Emi Aquino Que es otro artista y productor Muy amigo Y bueno, ahí empezamos a darle forma A todo esto Que hoy en día es mi disco solista Mi primer disco solista Yo vengo hace mucho tiempo Haciendo música Otras bandas Otros proyectos Pero bueno A partir del 2022 Decidí Largarme como solista Que también trae otras responsabilidades Y es como ponerte al hombro Todo tu proyecto Y toda tu música Y está buenísimo Y ahora estoy viviendo Como un poco los frutos De esas decisiones Ayer veía un video Que no tenía nada que ver con esto Pero que decía Uno siempre quiere trabajar Para uno mismo Y dejar de tener un jefe Y cuando empezás a trabajar Te das cuenta De que no tenés vacaciones Te tenés que pagar todo Después te querés despedir Es más o menos así, ¿no? Sí, pero sin ningún tipo De voces de despido Ni nada Ah, no, nada Nada Claro, claro Ningún beneficio Sí, bueno El beneficio es un poco el disfrute Supongo que Que es eso Obviamente son muchas horas de trabajo Mucho amor Mucho empeño Metido en esto Que hacer canciones También es una gran responsabilidad Para uno Como hacerlo Y que digan Lo que No es tan fácil como parece Por lo menos A mí no me A veces me cuesta Un poco más De lo que Lo que me gustaría Pero una vez que logro Tener la canción Y me gusta Y la puedo mostrar Es como La alegría es total Y el vínculo Con el trabajo final Con la canción Pensás que al no mediar Así un productor O gente que de repente De una disquería Que te pueda llegar A presionar Es como más directo Se parece más A lo que realmente Querés O al mismo tiempo Vos al vincularte Como decías Con otro productor También integrás Una mirada externa Que te diga Bueno, esto está bueno Pero capaz que podés probar Por acá O es así como lo conseguís Termina No, siempre empiezo Con una idea Pero sí tiene mucha injerencia La opinión De Emi Aquino Que es como el coproductor Del disco Y lo produjimos juntos Él fue muy importante En este proceso También hubo otras cabezas Y otras personas Que estuvieron Gonzaga Ranciari Fue también muy importante En toda la primera etapa ¿Tú hace poquito acá? Sí, hace poco tú Me comentó Me dijo que venga a disfrutar No pensé que te había dicho No vayas Viste que había que pagarle Gonzalo Tirarle un 200 pesos Para que hable bien Claro Y bueno Yo tomo muy en cuenta Lo que me dicen Quienes me quieren también Porque creo que quieren Lo mejor para mí Y entonces Ahí es como Le busco un poco la vuelta Entre la idea que yo tengo Y lo que voy trabajando Con mi equipo Y ahí logramos la idea final Que en general Quedan bien las cosas Y el hecho de haber sido productor ¿Te hace darle más bola Al productor? ¿O no tiene nada que ver eso? O de gente Vos tenías ese rol también Claro Un poco el productor Tiene que Que intentar entender Por lo menos como yo Consigo la producción musical Y la producción artística Tiene que intentar Meterse en la cabeza Del artista En mi caso Al ser yo mismo Cuando produzco Es como que ya soy yo Entonces me viene bien Tener a otra persona Exacto Que también pueda Intentar traducir mis ideas Todavía no me pasó De trabajar con un productor Que En el cual Tipo Yo no No meta mano O sea Siempre termino metiendo mano Me gustaría en un futuro Probarlo Pero por ahora No me ha pasado Bueno El 100% de la producción La haces vos Y yo hago las composiciones ¿Y eso tiene que ver Con que no te podés despegar De ese rol de productor? ¿O tiene más que ver Con el mercado? Sí Salen más caros Esos productores Que se encargan de lo Exactamente No No sé Porque se dio así Y a mí me gusta mucho Producir Estoy todo el día produciendo Trabajo de eso también Con otros artistas Entonces como que Me cuesta un poco Salir de ese rol Es como No sé Que a ustedes Los pongan a comunicar En un lugar Y no Y no pueden hablar Y nos digan Lo que tenemos que decir Por ejemplo Claro Que ya nos ha pasado Bueno Acá No acá Es buena la Hay que llegar Ahí como a negociaciones No de plata Sino de pensamientos Para poder Entre todos Ponernos de acuerdo Y lograr algo Que nos guste Y ahí se enriquece También Se enriquece mucho Se enriquece mucho Porque también Yo Al principio intenté Como Hacer una cosa solo Como les decía Desde el 2022 Que me largué Solista Tuve algunos momentos De intentar Producir yo solo 100% Y no Dejo todo por la mitad No logro terminarlo Porque me pongo Muy perfeccionista Y no Al final Termina siendo una porquería No podés soltar En algún momento Tenés que hacer el corte Y está bueno Que la decisión La tome alguien de afuera Está buenísimo Gran parte Lo que siempre hablamos Con Emi y Aquino Que como decía Fue el coproductor del disco Gran parte de su rol En este disco Fue como Un poco ir Sentarse ahí Escuchar las cosas Que yo decía Y decirme No Por acá no es Tipo O si Dale Pero terminalo O cuando yo me ponía a dudar Ta ta Andate No te pongas a dudar ahora Me decía Y bueno ta Ya lo teníamos por entregar Y yo me ponía a dudar Che ¿Será que hay que Cambiar esta estrofa? No no Soltalo de una vez Claro Dejalo ir Si el disco tendría que haber salido Un poco antes Se devoró un poquito más De lo que De lo que yo planifiqué Pero porque bueno ta A veces me pongo muy perfeccionista Bueno de hecho Algo que Por acá han pasado varios músicos Y hay como un denominador común De que cuesta un poco Soltar O siempre creen que se puede hacer Un poquito mejor Entonces es complicado también Esa comunicación Con el espejo De uno De decir Ta no ya está acá Listo Si es como Como dicen Que las canciones No se terminan Sino que se abandonan Tipo en un momento La abandonas Y bueno ta Y ahí la dejas En realidad La presentas al mundo Y en general Todos esos detalles Que vos tenías Que te estabas dando cuenta Nadie se da cuenta O al revés A veces te Pasa creo que Con todos los objetos Con los libros Con los libros Con las canciones Vos que sos escritor Me imagino Imagínate Yo los abandono Pero en el momento Inapropiado Era para seguirlo más Pero había que perfeccionar Y ¿Cómo empieza tu historia Con la música? Bueno Yo vengo de una familia De músicos Mi padre Es el cantante De la triple Nelson Que es una banda De rock y blues De acá de Uruguay Que probablemente La conozcan Pero capaz que Al que vi Cambiar Se la rompió Estaba viéndolo A tu padre Lo estaba viendo En el parque Rodó Ahí debe estar El lago El parque Rodó No me acuerdo Que había Si estaba la feria Y estaba Cristiano Y obviamente Me quedé a mirarlo Y al tipo Se le rompió La cuerda De la guitarra En el medio De la actuación Y cambió La cuerda De la guitarra Mientras siguió cantando Yo nunca había visto Una cosa Igual Es que es muy talentoso Muy Es una persona Que maneja El lenguaje De la música A un nivel Como Muy elevado Como A mi Algo que Que me pasa De ahí salís vos Con tu perfeccionismo No sé Algo que me pasa mucho Es Cuando voy a verlo En vivo Muchas veces me invita a cantar O a veces voy a verlo Y de seguirme sorprendiendo Yo ya lo conozco O sea Hace 28 años Que lo veo tocar Desde que nací básicamente Ya conozco todos sus trucos O muchos de sus trucos Pero siempre tiene uno nuevo El maldito Es como que siempre Tiene uno nuevo Y no te lo Y no te lo Y no te lo Y no las pasa Claro eso No te lo cuenta No, a algunos las pasa Es como la fórmula De la Coca-Cola Claro, claro Sí, siempre tiene uno nuevo Y es muy bueno Improvisando Y muy bueno Manejando el público Muy bueno Tocando Cantando Entonces hace todo bien Entonces bueno De ahí viene mi background O sea Como que nací en esa Claro Con una presión Familiar Pero de la buena Sí, de la buena Del ejemplo Del ejemplo a seguir De la buena Y está Y está Desde que nací Estoy metido En instrumentos Musicales Y sonidos Me cuentan También a veces Mi madre me contaba Que mi padre Cuando yo estaba En la panza de mi madre Cantaba mucho también Y se ve que yo Escuché mucho de eso Y bueno Después salí con ganas De hacer música Y salió muy parecido Alvaro también Porque Te lo habrán dicho 20 veces Es muy muy parecido Increíble Como influye Lo que uno escuchó En la gestación Yo escuchaba relatos De Lalo Fernández A uno escucha Lo que puede Hasta ahora Pasando un poco de raya ¿Cómo te estás Sintiendo más cómodo Con la producción Con el canto Con la composición ¿Cuál sentís Que es tu lugar? Ojo Puede ser más de uno Es una multiple choice Pero Creo que son todos La producción Y el estudio Es como mi zona De confort Es donde más puedo Siento que tengo El control de todo Por ahí cuando vengo A una nota A veces hay cosas Que no las tengo Tan preparadas Como No sé Respuestas O sea vengo acá Como a disfrutar Del momento La situación de Venezuela Te quería Pero también lo disfruto mucho Disfruto mucho De conocer gente Que está en la vuelta Periodistas Artistas Productores Todo Entonces como que Me gustan todas las partes El show en vivo Lo disfruto muchísimo Me gusta mucho Cantar con gente Con público Es como que Ahí empieza a generarse Algo que es que La energía empieza como A ir de un lado al otro Y a ir y volver Y creo que están Los lugares que más me gustan Serían el estudio Por zona de confort Que es donde Mejor me desempeño Si tengo que trabajar Y el escenario Por la energía Que se genera Y en el escenario También sos así Meticuloso Intentás cuidar todo Más allá de que hay cosas De repente que no las podés Controlar Como que ese día No sé El público Viste Imagino que debe ser Públicos diferentes ¿Cómo te llevas Con esta situación De plantearte Hacer lo tuyo Y no saber bien Cuál va a ser la reacción Que puede generar tu arte? Yo preparo mucho Los shows Los preparo mucho Trabajo con la gente Adecuada también Con gente muy buena Y muy copada Que también me cuidan A mí Y yo los cuido a ellos Y bueno Cuando la gente No está dispuesta a escuchar Y bueno Hay que cantar Más fuerte Yo qué sé Como que hay que meterle Más fuerza O al revés A veces Me ha pasado Ir a tocar algún lugar Que la gente Está en otra Y es un ambole Pero bueno Qué vamos a dar A mí a veces Me ha pasado también Estar desde ese lado Desde el público Y escuchando algo Que no quiero Y bueno Lo escucho Y te la fumás Por el metal artista Pero el 31 No va a pasar eso El 31 no va a pasar eso No va a pasar eso Y con quién vas a subir Al escenario Si se puede decir Si se puede decir Para el 31 Armé una banda Que es la banda Designada para Defender este álbum Para salir a la cancha Y como a A defender este álbum Porque el álbum En realidad Lo grabé En su gran mayoría Yo Los instrumentos Tuvo aportes Obviamente De M. Aquino Que tocó la batería Y de Fede Noel Que tocó teclados Pero la mayoría De las otras cosas Las grabé yo Vos tocas todo Por lo que veo Si Si Tampoco lo toco tan bien Igual Pero bueno Lo que puedo Pero guitarras y bajos Si Los grabé yo Y ahora armé una banda Para poder defender eso Y yo solo Dedicando Claro Si no decís Con el paraguayo Ese que toca Viste Como 7 instrumentos Al mismo tiempo Ya eso Ya es complicado Conviene que no Y bueno Y bueno armé una banda Integrada por 6 musicazos Emiliano Aquino En la batería Federico Noel En los teclados Tomás González En el bajo Gaby Santos En una guitarra Y Ale Musante En la otra guitarra Y quien canta Soy yo No se le olvidó De ninguno Ni titubeó No son muy importantes Todo lo que pasa Lo tiene bajo control Y tocan muy bien además Y hablando de eso Justamente Y de músicos En los últimos años Colaboraste con Varios artistas Ceballos La Triple Gonzalo Ranciari Que estuvo acá hace poco Facundo Balta Que impresión te deja En este momento La música uruguaya Y también A nivel Sudamérica Porque también Estás mucho Entre Uruguay Y Argentina Y creo que La música uruguaya En este momento Está en un gran momento Está en un gran auge Por lo menos Yo lo siento así No se como lo sienten ustedes Le parece que Estaba en un buen momento Más o menos Acá las preguntas Las hacemos nosotros Acá las preguntas Las hacemos nosotros Pero no, no Señor, limítese a responder Pero particularmente Con eso en realidad Lo que me parece Es que Con el auge De las nuevas tecnologías Que te permiten Justamente el hecho De ir sacando Una canción De a una Y toda esa moda nueva Que hay De entre artistas Apoyarse ¿No? Los feet Hace que Que se esté reciclando Muchísimo Hay la calidad de producción Hay muchísima producción Muchísima producción ¿No? Muchísima Y también No sé si tanto mercado Porque también Una cosa que hablamos todos Es de que sí Está buenísimo Pero toda la voluntad Muchas veces No se traduce En plata ¿No? Pero sí que hay Producción cantidad Sí, yo creo que Estamos en un momento En un lindo momento Hay de todo Hay artistas Muy jóvenes también Que la están rompiendo Sobre todo Como en lo que es La música urbana Y eso En gurises No sé 16, 17 años Que ya están Sonando resarpados Y para mí Es un viaje Porque capaz Que antes No era tan fácil No sé Como que ahora Hay más solistas También Y eso también Genera como Otras cosas Y sí Creo que estamos En un buen momento Pero no sé Y eso tiene mucho Me cuesta un poco Verlo desde afuera Eso tiene mucho que ver También Igualmente Capaz esto Si lo ves bien Desde adentro ¿No? Más allá de que vos Vengas de una familia musical Que capaz tenés Determinadas facilidades Por el hecho De que La música Te acompaña Desde siempre Que uno Ya no dependa De un estudio De grabación Para tener algo propio También debe ser Un buen paso adelante Y para amplificar Mismo lo que hacés Que ahora es mucho más fácil O que todos No hay que A ver Uno puede perfeccionarse Muchísimo Para ser editor Y productor Pero no necesariamente Tenés que hacer una carrera Para poder saber Editar en un programa Claro Sí, sí Hay un montón de gente Haciendo música Que quizás aprendió Por YouTube O mismo Gurises Que comparten sus canciones Con videos de Instagram O de TikTok Y son muy famosos O sea, no sé si somos famosos Pero muy virales Y llegan a cosas Que antes era medio difícil Me parece Y todo dependía De las disqueras Y eso Y hoy en día Creo que está más Democratizado al menos O al menos eso parece Siempre Después otro tema Es que puedan vivir de eso Es lo que yo le iba a preguntar Porque siempre Siempre hacemos la misma pregunta acá Porque en realidad Viste que siempre se habla Que el Uruguay Es un mercado chico Todo lo que ya sabemos Entonces cada vez que veo Un artista Yo particularmente Me gusta preguntarle Si pueden vivir de la música Si pueden vivir de lo que aman De lo que se formaron Y lo que más les gusta hacer En tu caso particular ¿Cómo es? Él tiene la ventaja Que tiene el doble rol ¿No? Entonces Al ser productor Bueno Yo vivo más de la producción Pero viví de la música En definitiva Si vivo de En y por Y para Pero no es fácil ¿No? No, no es fácil No es fácil Y me costó tiempo Y también hay que arriesgarse En algún momento Porque yo también Tenía mi trabajo Lanzarse Tradicional También soy productor Audiovisual Y trabajé por mucho tiempo En eso Y tenía mi trabajo Tradicional Y en un momento No me quedó otra Que lanzarme Porque también La vida de artista Es como que te lleva Otros tiempos Y otras Por ejemplo Poder estar acá hoy Claro Si tuviera un trabajo Si tuviera un kilombo Es tipo Tener que pedir el día libre No sé Ni idea En mi caso Yo puedo organizar Bastante mi vida Para que sea Compatible Con la música Yo quería leer Un par de mensajes Antes de Que sigas Belén Y poderlo Volver a escuchar Este Andrés Que dice Decir que es el cantante De la triple Me parece poco No sé si hay mejor Gitarrista que él Acá en Uruguay Es un buen Debate Para instalar Si hay o no Un mejor Gitarrista Que Cristian Ah para mí no Ah para mí sí Hacemos debate Un placer escucharlo Y verlo crecer Artísticamente Después de verlo Desde chiquito Al costado de los escenarios Mucha suerte En esta nueva etapa Y después Este mensaje Lo mandaba Andrés Y después hay muchos mensajes Como este de Majito Que dice Que adorable es Lucas Me transmite mucha paz Cuando canta Y cuando habla Llegaron como tres o cuatro En esa misma línea ¿Sentís? Es algo habitual Que la gente te diga Que transmitís paz Cuando hablas Me lo dicen bastante Sí Me dicen eso De que transmito paz Cuando canto también Yo no me doy cuenta Pero vos te sentís Un tiempo que transmite paz O por dentro hay guerra Y sacas la paz Yo trabajo mucho La paz interior Y capaz que sale por ahí O sea en otros momentos No estoy tan en paz Pero capaz que sale por la música Y la gente lo percibe Y trabajar la paz interior Y traducímelo a algo concreto ¿Qué haces? Meditás por ejemplo Haces terapia Porque es cada vez más común Que la gente medite Y es súper importante Sí, está buenísimo Sí, o intento O intentar meditar por lo menos Que no es tan fácil ¿No? Viste que la gente dice Ah, oh, mmm Dice, pa, ¿qué estás haciendo? No sé qué Pero en realidad Es algo que es súper importante Y que la gente que lo hace Siente como que hay Digamos un upgrade enseguida ¿No? Sí, bueno Sí Yo también intento trabajar Como la paz en la vida ¿Viste? Como no calentarme con cosas Que quizás En el tráfico Por ejemplo Te pasan por la derecha Y vos Oh, claro Está bien No lo pudiste Está bien No estuviste bien Pero está Ya pasó Voy a aprender a que me chupé un huevo Claro Es como un poco eso Que todo me chupé un huevo Priorizar También las peleas que uno da Y lo es Si me voy a enojar Que sea por algo importante Y se nota Por ejemplo Como que ramos dos penales En el clásico Por eso sí Te puedes enojar No sé si es muy futbolero No, no tiene No, no soy muy futbolero Es por eso Tiene paso Ni lo digo Ni lo digo Ni lo digo En el clásico No, no lo digo Penales ¿Qué será? ¿Qué es un penal? ¿Quién es Leo Fernández? Claro Hablando un poco del material Hace poco lanzaron Capital del Amor Con Juano ¿Cómo te sentiste Con la colaboración Y también con el producto final? Muy bien Juano es un capo total Que además Yo soy su productor Bien De su música Somos amigos De la vida O sea hoy de noche Vamos como un asado Con los pibes Con Juano Con Gonza Somos todos amigos Y poder romper esa barrera Y hacer una canción juntos Y sacarla Y que a su vez Le vaya bien Es como Está de más Y hoy hacer un asado Y en el asado Sale guitarreada O en el asado Se habla otra cosa Y vos quedas al marge No, no Los penales Fue increíble Aprovechás la charla esta Decís No, pero Leo Fernández No, no ¿Quién le ganó a Leo Fernández? Tirás una frase inconclusa Leo Fernández Y quedás ahí Sí, muchas veces Pero si no A veces sí A veces nos mostramos canciones Se dio que en un momento Justo estábamos todos Por lanzar Disco Yo tenía el mío Casi terminado El Gonza tenía el suyo Juano tenía unos materiales También Entonces lo que hicimos Fue juntarnos todos Armamos ahí Como para escuchar Tocamos play Y empezamos a escuchar Los discos de cada uno Bien Y una crítica Colectiva Sí, pero buena Pero bueno Ya estaba casi terminado ¿Y es más fácil Trabajar con amigos O más difícil? No, más Bueno Más difícil Más difícil Más difícil Porque también se desdibujan Un poco los Los roles Sí, los roles Los tiempos En el medio del asado Claro Sí, vamos a cambiar esto Sí, pasa mucho La verdad que estás cantando Como el orto Sí, sí Tengo que ser sincero Porque sos mi amigo Claro, sos mi amigo Pero está bueno Pero a partir de hoy Podemos dejar de serlo Sí Está bueno A mí me hace sentir Muy parte de los proyectos También Con Juano también Por ejemplo Nos conocimos a través de la música Yo produciéndolo Y después nos hicimos amigos Al punto que terminamos Siendo más amigos Que compañeros de trabajo Entonces sí Está bueno Está bueno A veces se complica un poco Eso que te digo Eso que decían ustedes En realidad De los límites Pero bueno Pasan todas Pasan todas las familias Pasan las mejores familias Bueno Sábado 31 de agosto ¿Con qué se va a encontrar el público? El sábado 31 de agosto En la sala de Bogualzo Se va a encontrar con un show De canciones No solo las canciones del disco Sino que también vamos a tocar Todas las canciones Que yo ya he sacado antes Porque previo al disco Saqué unos cuantos sencillos acústicos Bueno Ahora esos sencillos acústicos Los rearmamos con banda O sea Las canciones van a sonar Con todo el power de la banda Un show de luces copado Una apuesta También Así Fuerte En cuanto a lo musical A lo visual A todo Y una sala preciosa además Una sala increíble Que suena bárbaro Yo la conozco bien Divina Sí Aparte técnicamente Espectacular Sí Está muy buena Y también la gente del Sodre Es muy bien Profesional Yo trabajé en el Sodre Claro Desde amigo Bueno Entonces un poco Es como estar en casa O sea Te sentís más local Digamos Sí Sí Me siento bastante local Me gustan mucho esas salas Siempre Siempre que voy Está bueno Así que bueno Espero que se encuentren Con un buen show Que vayan con ganas De disfrutar De cantar Y de subir historias ¿Y el 31 de agosto Te pones muy nervioso? Antes del show Sí Son esos que no querés Ni hablar del tema Que no querés Ni que te hablen Porque estás concentrado Hasta un poco angustiado Angustiado no Ahí es cuando más Hay que trabajar la paz Interior Porque sí Pasa que en esos momentos Tenés 200.000 cosas en la cabeza Y yo que además Como en el show este Estoy Dirigiéndolo Digamos No es que hay un director musical Que se encarga De hacer los arreglos Y eso Sino que estoy como De cierta forma Liderando La banda Tengo que estar Medio que en todo Muy concentrado Y bueno Si no logré Están todos invitados Dice Dice Hay algo que se enciende Cuando todo se apaga Te vi Al toque Sentí Que con vos Vibraba Más de lo normal Tanto Que todos Lo notaban Vos llegaste Cuando menos Lo esperaba Quería Pasar el tiempo Cerca de vos Desde que te vi Que sonreí Y ahora quiero pasar Mi tiempo Con vos Hay un imán En esas bocas Que vive Y me provocas Te vi Tan natural Y como vibra Me encanta Me la sube Irme en una nube Con vos Mientras la noche Vuelve a empezar Pasó todo tan rápido Mágico Fuimos pa' lo físico Que conectamos En tus ojos Estaba plisito Y fue pico Entraré ese pantyroll Mientras yo Quería ir más despacio Pero conectamos Tan rápido Hicimos un espectáculo Llenamos La capital De amor Me hacía falta Todo este movimiento Quiero sentirme Más acá Y con vos Quiero estar así Dejar fluir Pasar el tiempo Cerca de vos Desde que te vi Que sonreí Y ahora quiero Pasar mi tiempo Con vos Con vos Muchísimas gracias Por la invitación Somos todo Por la misma plata Con András Reyes Belén Zorrilla Santiago Díaz Y Joana